Samantha, yo sé que te gusta brillar, pero hoy no es tu día, te tienes que ir de ahí. ¡SAMANTITLAN! El día de hoy estoy otra vez con Dani Styling. Llegando de los miau. No, llegamos temprano porque estábamos muy cansadas. Ayer estaba en fan todo el tiempo, vean su snap. En fan, J Balvin, Maluma, quien no es fan, tú también estabas de fan, estuvo increíble. Solo con Pete, con Pete Gwen. Se vale. Y vamos a empezar a criticar, obviamente, a mi novio Pete Gwen. Cabe recalcar que solo quería entrevista con nosotros. Se vistió Rockstar, muy cool, venía como muy despreocupado por el tema de MTV, la bota, los jeans negros, playera negra. También muy al estilo de Beto Pasilla. Sí estuvo muy en Beto Pasilla, es muy casual, como es los MTV, los MTV Miau, son así. Son en casual, ¿no? Son en casual, a menos de que ya vayas a presentar, la mayoría se cambian. Él ganó, pero no se cambió. ¡Maluma! Maluma se cambió muchísimas veces, se presentó en la alfombra. Igual, todo despreocupado, jeans rotos, pero un blazer padrísimo, como tipo smoking, la solapa como brillosa. Estaba padre, accesorios en dorado, me encantó. La verdad es que se preocupó con lo que traía puesto y me encantó. Lo que más me gustó a mí de Maluma fue el pantalón roto, bien ahí. ¡Patican tú! Se veía divina, hermosa, como es siempre, súper arreglada. Traía un cabello padrísimo, un vestido con cora, unos zapatos abiertos, me encantaron. Ella iba más formal, como de lo que se requiere, pero es Patican tú, se vale y es linda y se veía hermosa. A mí también me gustó. Fue como un estilo tipo el quinto elemento, donde no necesitas ni un gramo de grasa para verte bien. Y Patican tú, pues no tiene ni un gramo de grasa. Nada. Pero me hubiera gustado que estuviera más encuerada, tipo el quinto elemento. Enseñaba lo que tenía que enseñar. Se veía bien, se veía padre. Yo creo que debería enseñar más. ¡Gimera Sánchez! Volvemos a lo mismo, estos cuerpos perfectos, frondosos, todo mundo lo sabemos. Tienen el cuerpazo, lo comentamos en el video pasado como Britney Spears. Ok, tiene el cuerpo de 20 y todo, pero no hay necesidad de siempre llevar todo ajustado. Enseñar piernas, enseñar brazos, enseñar escote. Es demasiado. O sea, todo mundo ya sabemos sus cuerpos. Pueden proponer algo diferente. Las alfombras son para que vayan diferentes. A mí sí me gusta que enseñen, la verdad está padre, porque para eso es. O sea, si se está chingando todo el tiempo en el gym, es para que la vean. Entonces, si hay una oportunidad de que la alfombra roja salga y enseñe más. Se veía aparte súper mamacita, a mí sí me gustó. Yo apoyo todo eso de enseñen. Hay más opciones. No, yo apoyo eso de que enseñen. Deben de enseñar, Dani. No. No, sí enseñar. No siempre, no todo el tiempo. Bueno, sí. Los de Acapulco Shore. Pues ellas están tapadas. Creo que se llama Tania. Creo que Tania iba muy, muy, muy formal para el evento. Y a mí me hubiera gustado que si son las de Acapulco Shore hubieran estado en ropa interior en la alfombra, por ejemplo. Se les reconoce que le echaron ganas, se cambiaron muchísimas veces. Los peinados estaban súper bien producidos. En la alfombra estuvieron un poquito aburridos. Karime estuvo muy cool. Karime fue la más cool. Yo creo que Karime debió haberse enseñado un poco más en la alfombra, pero se vio cool. Siempre estuvo en cool Karime. Las demás sí fueron por lo seguro a vestido negro, algunas más largo, algunas más apretado, etcétera. Pero en general, muy safe. Natasha Duperón. ¿Qué tal? No, qué hueva ella. Voy, otro. Just stop. La vi con súper buen cuerpo. No sé si haya bajado mucho de peso, ¿no? Lo que se puso le ajustaba la forma del cuerpo, se veía padre. No, estuvo, es como un conjunto medio hip hopero, no sé. A mí la verdad, me encantó que haya enseñado subis y la panza transparente y todo. Pero no me gustó nada el pantalón ese de brilloso. No me encantó. No me gustó mucho, ni siquiera las mangas que traía. A mí me gustó. O sea, el body estaba padre, se le veía la figura, bajó de peso, se ve increíble. El pantalón, la chamarra, era como ad hoc al evento. O sea, también se cambió muchas veces, pero creo que estuvo padre. Lo que no me gustó fueron los accesorios. Creo que, o sea, los accesorios se veían baratos. Que no tengo nada en contra de usar cosas baratas, porque yo todo el tiempo uso cosas baratas. Pero si voy a ir a una alfombra, prefiero no usarlas. Por ejemplo, yo no usé nada. Así que vamos a la siguiente, que soy yo. Que no usé ningún puto accesorio. No usaste accesorios. Creo que la ropa que traía. O sea, tú me vestiste, güey. Cabe recalcar, no me puedes criticar. Yo la vestí, no la puedo criticar. Me gustó trabajo, amigos. No me quería hacer caso, ni las uñas, ni la bolsa, ni nada. Cuando escribo con estas uñas, nadie me entiende. Ni el peinado. Y el peinado estuvo increíble. Estuvo clean. Todo se veía perfecto. A mí me gustó mucho cómo estaba. No me sentía yo. Mucha gente no me pudo reconocer, pero me encantó. Estuvo increíble. Y de los accesorios. Estabas en pobre, ¿no? Había alguna intención de meter algún detalle de más. Quedó de conseguirlos con alguien. No los consiguió. Pero bueno, a veces no hay mucho presupuesto. No me parece, pero a veces no se puede. No, YouTube no deja. D.N.C.E. Estuvo padrísimo. Como todos acoplados. Venían en rosa y en negro. Cada quien en su estilo producido. La chava estuvo increíble. El look de rock está en total. Joe Jonas, pues bueno, estuvo un poco casual. Yo soy fan de la chica. La chica, la verdad, es que... Estuve más enamorada del otro güey. ¿El de Logrón? El de Logrón. Me encantó su güey. Le quedaba un poco grande y estaba ahí como acomodándoselo a cada rato. Le pedía ayuda. Compañeros, protocol. Kaeli. Kaeli estuvo ganadora de Instacross. Me ganó la perra, Kaeli. Pero no importa. Me gustaría que Kaeli bailara. Me encantaría que Kaeli bailara sexy más para nosotros para que ganara un poco más. Digo, yo enseñando en ropa interior no gano, pero Kaeli bailando sexy se ve de huevos y ganó. Felicidades, Kaeli. Jódete, Kaeli. En ganadoras las dos, pero el vestido de Kaeli no me encantó. Parecía como de 15 años. Igual no tenía que ir tan formal. Está joven, ya sabes, podía ir como con más frescura, más propuesta, más todo. No un vestido de quinceañera. A muchos les van a gustar, pero podía haber propuesto algo mejor. Sí, ¿qué pedo con su vestido? Gana Instacross y se pone un vestido de quinceañera. Creo que hay otras maneras de verse joven. Digo, está padre su estrategia, algún día la voy a aplicar. ¡Mola Fer! Ella siempre también va muy en su estilo, que es como medio gótico, alternativo. Está increíble. Siempre va en ella misma, otra vez volviendo a lo de la esencia. Te tienes que vestir de acuerdo a lo que eres. Entonces creo que iba perfecta. Yo la verdad no puedo ser objetiva porque voy a decir siempre que se va a ver bien. En fan. En fan, claro, me valen madres. Aunque vaya recién levantada, voy a decir que se ve divina, es una diosa. Yo nunca voy a poder ser objetiva con ella. La vamos, la vamos. ¿Tu hombre favorito y mujer favorita, Dani? Hombre favorito, Maluma, definitivamente lo amo. Mujer favorita, me gustó la chica de D&C. Y Patti Cantú, que se veía divina. Para mí, el hombre definitivamente fue Cole de D&C y me encantó, lo amé. Fue único, fue el que más me enseñó. De mujeres, obviamente fui yo la que rockeó la alfombra. Fui yo. Obvio. Bueno, pues no se vale. No, no se vale. No puedo decir Marcela porque la hice yo. Está bien. Pues si se puede, güey. Yo hago un trabajo excelente, pero preferiste el trabajo de otros. Está bien, güey. Pero yo rockeé la alfombra. Dani, muchas gracias por estar aquí. No olviden seguirla en sus redes sociales. Daniel estuvo muy feliz en el evento en fan. Yo muy feliz en el evento. La pasa increíble. Nos vemos pronto. Te dejen visto. Bye. Esta es la tercera vez que grabo porque el micrófono está de la verga. Así como este video. No, no. Quiero hacer este video porque el día sábado subí una foto. De título de esta foto le puse manners porque les quería enseñar sus modales. Chava, solo quiero que entiendan algo. Hay hombres.